Bienvenidos cibernauta mi nombre Jorge Hernán Arcila en este video tutorial aprenderemos a generar código QR con ayuda de aplicaciones gratuitas online para ello en la aplicación Google digitaremos el siguiente código entramos a unas aplicaciones gratuitas que generan código online tenemos esta aplicación KaiWall en ella tenemos varias opciones opción de generar una URL aquí tengo el blog en el cual estamos trabajando le damos clic en esta opción generar se me va a generar en este momento el código QR que me va a dar como información después de leerlo con una aplicación de lectura de código QR mostrando este gráfico me aparecería esta información para ello simplemente sobre el código le voy a dar clic derecho guardar imagen como entonces esta imagen la guardaría y es la que voy a utilizar guardar imagen como tengo también la opción de poder tener texto en ello simplemente le damos a esta opción acá y vamos a escribir el texto que voy a utilizar por ejemplo pueden escribir su nombre y toda la información que ustedes deseen que se vaya en el código QR generar y aquí tendríamos el nombre Jorge Hernán y todo lo que ustedes vayan a incluir lo mismo va a ocurrir con la SIM y un número de teléfono esta opción le va a solicitar que hagan una donación sea por Master o por Master Visa o por Paypal esta es una de las tantas aplicaciones otra aplicación que aparece online es la siguiente la aplicación qrplanet.com esta tiene una particularidad diferente a la anterior aparece los códigos QR pueden dar cinco nombres de pronto en el mercado se conocen más aquí tenemos el sistema hexadecimal para poderle dar un color al código va a trabajar de manera muy similar donde aquí voy simplemente a colocar el nombre y me va a generar exactamente el mismo código con la salvedad de que puedo ponerle un número o simplemente lo busco recuerde que el sistema hexadecimal me va a generar una serie de números para el color que van los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F simplemente combina esos números y me van a aparecer una gran cantidad de colores ahí tendríamos el código generar el código y el código que me va a dar es con respecto a este color lo mismo va a ser para los otros tenemos otra aplicación online gratuita aquí ya la tenemos llamada invx.com va a ser muy similar simplemente vamos a escribir lo que vaya a generar y ella inmediatamente va a ir generando la imagen simplemente aquí en opciones me da la posibilidad de cambiar el color para guardarlo recuerden la manera de guardarse clic derecho guardar imagen como en la aplicación anterior ella tiene la opción de poderse guardar la imagen clic derecho guardar imagen o en esta simplemente descargar imagen como png no 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 no